¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué parece? ¡Muy bien! Esto servirá. Con esto ya me protejo todo el hacha. No. Él me hace uno, pero yo le hago dos. No. 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 Es que es muy difícil el... vale, el me ha lanzado una de estas me hace dos robos pero yo le hago tres robos vale, tengo que contar con tengo un, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete ocho, nueve, diez y me van a quitar dos con lo cual me quedaría con ocho buena partida por fin no ya he jugado bastante y todo esto ha sido simplemente para conseguir esto investiga la cámara cerrada de los tesoros de Atom al este de Oxford vale Oxford 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 aquí está Oxford me ha pedido que vaya a... ¿dónde? investiga la cámara cerrada en los terrenos de Atom al este terrenos de Atom vale la pena total, escúchame, si no fuese por... por lo de... donde coño está... bueno, vamos a Oxford por ahora y a partir de ahí vamos viendo Si no fuese por la pista Es que no me gusta nada el juego de dados Es demasiado al azar Ahora que hay Ahora tenemos que ir a Una cámara cerrada Que está en los terrenos De EATON Que está al este de Oxford ¿Dónde cojones está eso? Pues es lo que vamos a comprobar De todos modos No queda mucho para que corte directo Cortaré a Sobre menos 5 En punto, más o menos Y ya vuelvo por la Bueno, no sé si serás de España O de O de dónde Pero vuelvo a mis 3 de la tarde Por si acaso lo digo así Y respecto a lo de Twitch Yo fui de los que se fueron De hecho Solo que Mira, justo es lo que estaba hablando Justamente es de lo que estaba hablando Sobre eso A ver A ver si por el camino me encuentro Pues la cosa está cerrada Debería encapucharme aquí Vale Aquí, en teoría En algún punto Aquí, EATON Aquí sí que es cierto que me acuerdo que había una Aquí. Vale. Pues se salió de aquí. ¡Vamos! 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 Vale, vamos para allá. ¡Bórrate! De hecho, como voy a cortar casi que ya, voy a esperar para decir esto y casi que termino. Y así explico mi punto. No sé si ya se te terminó los anuncios, pero cuando se te terminen, si estás escuchando esto, avise por el chiato. Vale. Vale. Sí, soy español. Vale. Antes de que Twitch decida ponerte 37 anuncios extras, ¿vale? Antes de que Twitch decida ponerte 37 anuncios extras, te explico. Yo fui de los streamers que se piraron a Kik. Yo fui uno de ellos. Solo que, claro, la comunidad que tenía en Twitch es hiper esporádica. De que, claro, a lo mejor me pillan en directo y aprovechan y vienen. De hecho, la gran mayoría de gente que me sigue a mí justamente es de Argentina, México, ese tipo de países de Latinoamérica. Entonces dije, vale, pues voy a aprovechar y voy a pirarme a Kik porque es mucho más cómodo para gente de Latam. Y no, estuve un mes. Estuve hace dos días que he vuelto a Twitch, de hecho. Me dio pena porque me parece que Twitch está teniendo una gestión de mierda, sobre todo para el público hispanohablante. Pero no me queda otra. Porque, claro, en Kik ahora mismo dependes totalmente de ya haber tenido una comunidad en Twitch. Al igual que Twitch antes era muy bueno si ya tenías una comunidad en YouTube. Es lo que tiene. Es lo que tiene.